¿Hay cámaras secretas tras la tumba de Tutankamón? Si es así, estaría Nefertiti en una de ellas. Aún no se sabe con certeza, pero este es el descubrimiento de un investigador británico tras escanear la tumba de Tutankamón en el Valle de los Reyes. Egipto invitó este viernes a arqueólogos de todo el mundo para examinar de nuevo el escáner que ha detectado una hendidura en la pared norte del sepulcro del faraón niño y determinar qué hay en su interior. Tenemos que alcanzar nuestro objetivo, pero tenemos que estar seguros, 100% seguros, paso a paso, a dónde tenemos que ir y tenemos que conocer exactamente nuestro camino. Por eso tomamos varias medidas con el escáner. Por ahora las autoridades egipcias se muestran prudentes con este posible descubrimiento, pero de confirmarse se trataría de un hallazgo excepcional. Nefertiti, la reina de la belleza egipcia, cuya tumba nunca fue localizada, podría así encontrarse tras el sepulcro del faraón.